Oye, mira, ahí estoy buscando de noche y de día, donde estará, ahí estoy buscando de encuentro, donde estará metida, y aquí estoy metido a dentro de esta linda melodía. Ahora no sé por el día, donde estará metida, y aquí estoy metido a dentro de esta melodía. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Melodía me hace recordar, cuando uno se me fue la soñadora. El melodía que me hace vibrar lo que es antología, su cabeza se mete muy lento y aparece en la melodía. Aquella melodía, dile cómo la recuerdo, dile que puedo morir. Melodía, dulce melodía, cuéntale de nuestros duques, esperando su regreso, recordando aquellos besos, recordando aquellos días. Melodía, dulce melodía, dulce melodía, linda, linda, linda melodía. ¿Es que no se me ha gustado de su regreso, recordando ellos söyler a los duques, off, de la linda, 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 linda. Esa melodía Ay, pero mira que besita Que preciosa eres Pero te dejaste en la calle Y te mando nada Yo no sé que no eres vuelto Por la noche y por el día Estoy metido adentro Mira, esa melodía Y tú que me hacías que yo no le gustaría más Tú, tú me lo decías Pero te dejaste en la calle Y tú, tú me lo decías Y tú, tú me lo decías Oh, oh, oh Muy Amen Oh, oh, oh Una linda señora Rora, cómo andó Mi brother en tu dirección Mántalo y me encuestra Como andó Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!